El gobierno de El Salvador envió al departamento de Morazán paquetes alimenticios que son destinados para la población de los ex bolsones, que tienen doble nacionalidad tanto de Honduras como de El Salvador y se han visto afectados ante la depresión tropical y OTA. Gracias a la labor que hace nuestro presidente y los ministros, en este caso el ministro de Gobernación, hemos recibido el día de ayer 3.000 paquetes que están orientados a ser entregados a las familias de los bolsones y en ese proceso estamos. Personal de la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil y diferentes instituciones que conforman la Comisión Departamental de Protección Civil distribuirán esta ayuda humanitaria a más de 3.000 familias en la zona de los ex bolsones. Pues en este momento tenemos paquetes para entregarles a las familias de todos los bolsones y esperamos en este día establecer la logística para poder garantizarles el acercamiento de lo que es los víveres. Por el momento los paquetes alimenticios han sido destinados a esta parte de la población que más lo necesita, pero en su debido momento podría llegar para toda la población en general de Morazán. Como todos sabemos tenemos las fronteras y en este caso estamos coordinando para ver de qué manera las autoridades correspondientes nos proporcionan la oportunidad de podernos acercar lo más que se pueda a las familias que están en el territorio hondureño y territorio talpananino también. En este momento estamos atendiendo el sector de los bolsones, pero sí, como todos saben, siempre ha habido para todos en el departamento de Morazán y esperamos que así va a ser. Las familias que habitan en la zona de los ex bolsones anteriormente han expresado que muchas veces son olvidados tanto por el gobierno de Honduras como de El Salvador, pero en esta ocasión gracias al presidente Nayib Bukele serán beneficiados. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.